El parque Los Héroes del municipio de Arauca es otro que está a manos del SAR de la contratación de los parques. Una cámara de la lupa araucana lo recorrió y se encuentra en total ruinas. El parque Los Héroes del municipio de Arauca Los Héroes, el que está ubicado a un costado del hospital San Vicente de Arauca y detrás del colegio Cristo Rey. Aquí tienen que invertir aproximadamente unos 300 a 400 millones de pesos desde el año 2019 y aún el parque continúa en ruinas. Este es el contrato 313 del año 2019 entre la gobernación del departamento de Arauca y del consorcio de renovación urbana, quien su representante legal es el Quinsamuel Carreño. El contrato tiene un valor de 3.753 millones de pesos. Según el contrato 313, el objeto es la adecuación y remodelación de parques mediante renovación urbana del municipio de Arauca. Varios parques son los que deberían ser intervenidos, pero hasta el momento siguen en ruinas. Hoy Noticias La Lupa Araucana presenta su segundo informe y esta vez es desde el parque Los Héroes, que está ubicado a un costado del hospital San Vicente de Arauca, sobre la avenida Rondón, que también está dentro del mejoramiento y adecuación de este contrato. En los ítems para este parque en pleno corazón de la ciudad está la localización, replanteo manual, el desmonte de las bancas tipo parque, el lavado de los muros y pisos y pintura para el exterior tipo coraza. También incluye el contrato, que supera los 3.000 millones de pesos para el parque de Los Héroes, recubrimiento aséptico, muros, pisos con resina epósica y una estructura metálica para muro verde. En otro ítem de mobiliario urbano, el contratista de este contrato, el Consorcio de Renovación Urbana, quien su representante legal es el Quinsamuel Carreño, deberá ubicar bancas tipo BOIS, tablero informativo, señales de tránsito preventiva y hasta el momento este escenario se encuentra en total abandono por parte del contratista que desde el año 2019 no ha movido una sola piedra para realizar los trabajos. En el contrato también se encuentra otro ítem sobre el paisajismo, donde deberá sembrar limón, laureles blancos, palma, común, heliconias, crotos, victoria, espárragos y otras clases de planta para embellecer este parque que está ubicado al ingreso de la capital araucana. Este contrato de número 313, cuyo el objeto es la adecuación y remodelación de parques mediante renovación urbana del municipio de Arauca y que la firma contratista es el Consorcio de Renovación Urbana, quien su representante legal es el Quinsamuel Carreño, tendría que invertir en el año 2019 aproximadamente unos 400 millones de pesos al Parque de los Héroes. Hoy en día el contratista no ha cumplido y ese parque se encuentra en total ruinas. Los entes de controles, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, deberán investigar este contrato porque el contratista después de dos años no ha iniciado esta obra. Espere otro informe de los demás parques que están en este mismo contrato de la capital araucana. Hasta el momento el contratista no ha dado la cara a Arauca sobre el embellecimiento, el mejoramiento de varios parques de la capital araucana. Dos años aproximadamente que se firmó este contrato, se le entregó anticipo al contratista y aún los parques que están dentro de este contrato continúan en ruina. Espere la próxima semana otro informe desde otro parque de Arauca que lo cobija este contrato.